Hola, estamos aquí en nuestro videoclip duele el amor esperemos, estamos esperando que este video toque tu vida de una forma especial y sobre todo la vida de los matrimonios, de los que están por casarse, de los que tal vez ya se separaron, hemos hablado de algunas cosas que derrumban el matrimonio, que hacen fracturar el matrimonio, que hacen hundir el barco llamado familia, matrimonio, una de esas es la infidelidad y he visto mucha gente que nos escribe en las redes sociales que hago, que mi esposo es mi infiel, mi esposo me engañó, mi esposa se fue, porque ahora hay infidelidad no solamente del hombre, sino que el porcentaje de infidelidad de la mujer hacia el hombre ha crecido de una forma tan fuerte que tiene que ver un poco con los roles que lo vamos a ver en otro de estas cápsulas de duele el amor, pero la infidelidad creo que es algo especial, ahora ojo, porque la infidelidad no es algo que viene de la noche a la mañana, no es como que hoy me levanté y fui infiel, hoy me levanté y caí y me fui con otra mujer y caí en adulterio, en fornicación y le fui infiel a mi esposa, no creo que la infidelidad es uno de esos pecados que vas cultivando, que le vas dando tu tiempo, que le vas dando tu mente, tu corazón poco a poco y que si no lo trabajas en esos inicios, difícilmente lo vas a poder controlar más adelante, porque te va a pedir más, porque te va a pedir más, porque te va a pedir más y cada vez vas a comprometer más tu corazón, cada vez vas a comprometer más tu mente y un día comprometes todo lo que está a tu alrededor y algo tan preciado como eres tu esposa, tus hijos, tu familia, hemos conocido tantos amigos matrimonios que han roto su relación de matrimonios y vemos como sus hijos quedan tan mal, quedan tan tristes, mujeres fracturadas, pero ojo, esto no es como que de la noche a la mañana, tal vez viene del pasado, tu abuelo, tus padres fueron infieles matrimonios rotos y tú repites lo mismo, la infidelidad es uno de esos pecados que necesitas descubrir sabiamente, como dice Proverbios, necesitamos ser sagaces y sabios para descubrir esos momentos, esa mirada a la vecina, esa mirada a la secretaria y comienzas a contemplar esa mirada y ya no ves una, sino dos, tres, cuatro veces ya, no solamente miras sino que te acercas, pillas el teléfono, vas más allá, ¿por qué? porque es poco a poco que comienzas a contemplarlo y dejas de prestar tu atención, no solamente a tu esposa, sino que también desenfocas tu mirada a lo especial y es tu mirada a Dios, porque si mantienes tu mirada a Dios, mantienes tu mirada a tu familia y a tu esposa bueno, esto es algo que destruye, que realmente desbarata la honra, la identidad de una mujer o de un hombre, tenemos que ponerle mucho cuidado a esto y ser súper sabias y ser súper diligentes frente a esta situación, si tú hoy estás enfrentando un momento de infidelidad es importante que le prestes atención, que realmente te entregues a Dios que realmente deposites todos esos sentimientos, toda esa frustración en las manos de Dios porque no es la persona la que va a sanar tu corazón, es Dios no podemos poner esa carga, ellos no van a, ellos o ella no va a poder lograrla hacer, o sea, no va a poder sanar tu corazón, no hay suficientes hechos, no hay suficiente amor no va a haber toda una vida para poderte demostrar que realmente quieres, quiere continuar contigo o realmente quiero sanar tus heridas, este corazón lo sana solamente Dios y si tú le buscas profundamente, vas a encontrar esa sanidad y esa libertad porque la infidelidad te destruye, te descalifica, te deshonra, rompe el pacto te llena de una profunda tristeza, desilusión son muchas cosas, son muchos sentimientos que vienen a destruir tu vida, tu espíritu, tu mente y es importante que le prestes mucha atención, que no se trata de la otra persona o de pronto que un clavo saca otro clavo, otra persona puede ayudarte a sacar, a sanar tus heridas no, onda más, te hace más daño, solamente Dios puede sanar y darte libertad es tan fuerte que a veces no nos damos cuenta como estos pequeños deslices o estas cosas que se cometen, que las vemos como muy sutiles o simplemente en una canción es un juego o es una cultura la verdad realmente empieza a destruir, no solamente tu pareja sino destruye tus hijos, tu familia, aún tu generación el legado dejas un legado de destrucción es tan difícil porque también esto hace que tú pierdas tu autoridad pierdes toda veracidad y la confianza es muy difícil de construirla pero te digo que esto solamente lo puede sanar Dios Dios puede hacer las cosas nuevas Dios puede hacer algo de algo destruido, roto, que está en cenizas Dios puede construir algo nuevo si tú le das la oportunidad que Dios entre en tu vida, entre en tu relación tú puedes ver una relación diferente tú puedes creer en eso imposible porque hoy ves algo que humanamente uno dice no tiene vuelta de hoja, esto se acabó pero si tú le das la oportunidad a Dios Dios puede construir esto en algo nuevo, en algo hermoso puede renovarte el amor, te puede renovar la confianza, la libertad y volver a tener esa fe y esa esperanza para construir cosas muy lindas juntos pero solamente Dios lo puede hacer creo que algo con lo que nosotros trabajamos porque creo que nosotros hemos tenido que trabajar en muchas de las áreas pues yo al ser hombre, no soy de palos y al exponerme tanto al público, a los viajes, a mujeres tienes que estar cubriéndote tienes que estar atento o sea, escucha, atento la palabra dice estén alertas porque el enemigo del diablo está al acecho buscando a quien de orar cuando bajas tu alerta, cuando dejas de estar atento te vuelves muy vulnerable a contemplar otras mujeres a escucharlas, a verlas y decir ay venga, me dijo que soy lindo, oiga me dijo que yo tan guapo y comienzas a prestar tus odios a prestar tus ojos a prestar tus sentidos a lo que el diablo te comienza a susurrar al oído poco a poco y te comienzas a distraer y cada día hacerte más vulnerable una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado muchísimo o a mí me ha ayudado muchísimo es el no caminar este recorrido solo sino recorrerlo al lado de amigos y líderes a mi alrededor creo que es uno de mis consejos no trabajes esto solo busca a alguien en tu iglesia si uno hace una iglesia, busca una iglesia de sana doctrina y alguien que pueda ayudarte busca a alguien de comida y sano porque no puedes buscar a otro infiel o a alguien que le pone los cabezos a su esposa oiga, mire que le puse los cabezos a mi esposa uy, buenísimo usted es un berraco porque ese es el mundo hoy te aplaude tu pecado pero Dios entristece busca a alguien y en mi caso yo busco a mis líderes a mis amigos y les digo oigan, ayúdenme con esto estoy buscando esto y también mi comunicación con mi esposa el siempre estar contemplando a mi esposa yo una de las cosas que hago todos los días con esta mujer hermosa que me dio es contemplarla, decirle y expresarle lo linda que está en mis palabras y en nuestro lenguaje porque tenemos nuestro lenguaje y nuestra forma de comunicarnos en nuestra intimidad y es algo muy especial pero no camines esto solo aprende a dar cuentas aprende a hablar con alguien que te dé buenos consejos y eso te va a ayudar sí, es importante que nosotros como mujeres tampoco prestemos nuestro oído a escuchar la miel de otras personas porque a veces en nuestra relación como matrimonio siempre estamos viviendo cosas difíciles siempre hay temas que se están trabajando siempre hay situaciones que se están puliendo y realmente afuera una persona que no te conoce que no convive contigo siempre te va a hacer te va a endulzar el corazón te va a halagar te va a ser especial entonces no te dejes engañar del enemigo no prestes tu oído no prestes tu corazón a eso busca con tu esposo protegerse, encubrirse no dejen esa luna de miel juntos búsquenla eso protege el estar juntos sexualmente protege el orar juntos nos protege por eso este devocional porque nos invita a orar juntos y eso es una protección a esas puertas pequeñas que a veces comenzamos a abrir y ahí es donde caemos en la infidelidad cuando le eres infiel a tu esposa le eres infiel a Dios cuando le eres infiel a Dios te separas de una forma que trae muerte a tu vida mira lo que dice Proverbios 5 el capítulo 15 bueno todo Proverbios 15 te invito a que lo leas si quieres disfrutar del amor Proverbios 5 si quieres disfrutar del amor disfrútalo con tu esposa guarda tu amor solo para ella no se lo des a ninguna otra no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio no compartas con nadie el gozo de tu matrimonio bendita sea tu esposa bendita sea tu esposo la novia de tu juventud dice querido amigo querido joven no dejes que otra mujer que te cautive no dejes que otro hombre te cautive ni busques las caricias de la mujer casada y del hombre casado Dios está hablando aquí del adulterio la fornicación de la infidelidad Señor te pedimos que tú seas obrando de una forma milagrosa en las vidas de los matrimonios que están viendo esto Señor aquellos que han roto su pacto a través de la infidelidad aquellas mujeres o hombres que están viviendo esa fractura en su corazón esa vulnerabilidad el ser vulnerable Señor en medio de esta situación de dolor de pecado de engaño de traición Señor tú eres el único que puedes hacer un milagro especial en los corazones de las personas que están viendo este video Señor yo te pido que traigas tu espíritu Dios que traigas tu espíritu de amor de perdón de reconciliación de misericordia Señor de fidelidad al corazón de estas personas y que entendamos Señor que es agarrados de ti Señor que podamos pasar al otro lado de este valle de infidelidad de este valle de engaño de este valle de rencor de este valle de venganza de dolor de tantas cosas que trae la infidelidad Señor en el nombre de Jesús obra poderosamente en los matrimonios que han caído en la infidelidad Señor restaura hombres Señor que han caído en esto levántales y a las mujeres Señor que están sufriendo esto o hombres que están sufriendo levántales poderosamente en el nombre de Jesús hoy oramos y lo creemos amén amén amén